muchas bendiciones muchas bendiciones para cada uno de ustedes que nos visualizan a través de nuestras diferentes redes sociales reciban de parte de dios gracia y paz qué bueno qué bueno es saludarlos qué bueno es que ustedes estén al pendiente de cada uno de nuestros vídeos en visión celestial gracias por compartirlos aquí estamos nosotros animándolos a ustedes a que sigamos adelante siguiendo las enseñanzas de cristo jesús porque ciertamente conocer a cristo jesús es conocer al padre sus enseñanzas su amor esas palabras que salieron de él por esa razón el maestro dijo yo soy el pan vivo que descendió de los cielos el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna al conocer las enseñanzas de nuestro maestro yeshua machia es entender que él nos ama pero que ese amor que él reveló debe también morar en cada uno de nosotros por esa razón es que el apóstol pablo dice en gálatas 4 19 hasta que cristo sea formado en vosotros qué significa eso hasta que las enseñanzas de cristo produzcan frutos en cada uno de nosotros entender entonces que las enseñanzas de jesús es la vida eterna es entender que nosotros tenemos que transformar cada día nuestro corazón que las palabras del maestro encuentren rema en cada corazón de ahí surge este mensaje glorioso para cada uno de ustedes el maestro entonces diciendo a ustedes los que me escuchan yo les digo amén a sus enemigos es que la única manera de vencer al mal es que usted aprenda a hacer el bien por esa razón el maestro dice bendigan ustedes aquellos que los maldicen a ustedes oren ustedes por aquellos que los ultrajan por aquellos que los persiguen y es ahí donde surge el despertar de la iglesia ustedes ya oraron por sus enemigos ustedes ya oraron por aquellos que los calumnian por aquellos que los difaman ustedes ya aprendieron a bendecir a aquellos que a ustedes les han maldecido si es así que bendición que bendición porque ustedes son hijos del verdadero dios por eso el mensaje del maestro juan amen ustedes a sus enemigos hagan bien a aquellos que les hacen mal presten sin esperar nada a cambio y será vuestro galardón grande en los cielos y seréis hijos del dios altísimo porque él es benigno con los ingratos y malos hace salir su sol sobre buenos y malos hace llover sobre justos e injustos porque él es perfecto el padre no tiene enemigos cuando la esencia del padre cuando el espíritu santo mora en nuestro corazón entonces nosotros tampoco podemos tener enemigos porque somos seres nacidos en el espíritu porque ciertamente los frutos del espíritu santo es amor gozo paz paciencia benignidad humildad templanza mansedumbre y es ahí donde ya la mayor parte de predicadores de profetas de pastores evangelistas ya no logran entender por esa razón es que ellos critican a los pecadores critican a las personas que se pintan critican al idólatra critican al adúltero porque ciertamente ellos leen primero a los corintios 6 9 no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de los cielos por esa razón es que ellos viven preocupados son espadas que revolotea para que las personas no puedan alcanzar la vida eterna son las espadas de jehová que no dejan que las personas se encuentren la vida eterna pero en el despertar de la iglesia nosotros hemos aprendido a discernir espiritualmente el mensaje primera los corintios 6 9 dice no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de los cielos no heredarán el reino de los cielos y entonces que hacen estos predicadores que hacen estos pastores miren que su escritura dice que los idólatras no entran que los adúlteros no entran que los fornicarios no entran que los borrachos no entran y entonces salen con sus parlantes a ponerse en las esquinas de las calles a gritar que el idólatra no entra por esa razón es que ellos se levantan a criticar a difamar a maltratar a insultar por esa razón es que Carlos Rivas recibió bofetada con el respeto que se merece la hermanita que subió con el sombrero sería la primera que debía sacar patadas para afuera ojalá le den cuenta como la gente nos va mirando a mi no me la den cuenta a mi no me la den cuenta a mi no me la den cuenta porque estoy y conozco quien habla yo le bendiga más de mal por esa razón que el predicador que aprendió de Carlos Rivas recibió latigazos este predicador es el que violó a su prima yo violé a mi prima lo hice antes todos venimos a un mundo cochino asqueroso ya se imaginan ustedes que tipo de hombre es pero cuando dicen ellos que conocieron a Cristo ahora ya se creen perfectos se creen con el derecho de enviar a medio mundo al infierno Ana González solista que tiene pintar cabello hija del diablo y no reconocen que están condenados por su propia hoja y porque nada hay oculto que no ha de ser manifestado por esa razón es importante que lejos de escuchar a esos pastores que critican que condenan ustedes deben escuchar al maestro sus enseñanzas como predicó el maestro a la mujer adúltera como trató Jesús a la mujer samaritana ciertamente esta mujer había tenido cinco maridos vivía con el sexto pensando en el séptimo pero revela el corazón de toda la iglesia porque muchos han sido adventistas mormón católico pentecostal príncipe de paz evangelio completo pero no son felices porque no han encontrado al verdadero amor ese amor maravilloso que es Cristo Jesús como tenía necesidad de pasar por Samaria y la única necesidad que encontramos es que se sentó con la mujer con la mujer samaritana esta mujer que tenía una vida compleja ya se imaginan como Carlos Rivas ha de predicar a la mujer samaritana como ese pobre pastor que recibió latigazo que él antes de ser predicador violó a su propia hermana como creen ustedes que ellos predicarían a la mujer samaritana verdad que la enviarían directamente al infierno pero cual fue el mensaje de Jesús para esta mujer es ofrecerle vida eterna pero no se le ofreció gritándole su pecado en su cara le dice si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías agua a él pero es Cristo buscando a esa mujer pecadora es Cristo que abre la conversación porque el pueblo hebreo siguiendo las enseñanzas de Jehová se creían santos en base a sus propias acciones por esa razón que la mujer samaritana se extrañó porque sabía que era un judío el que estaba ahí sin embargo Jesús que no era un judío sino Dios con nosotros que es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación él estaba ahí dispuesto a conversar con ella y le dice dame de beber la mujer samaritana se extrañó porque los judíos no hablaban a los samaritanos para no contaminarse de su pecado así como esos pastores que cargan sus parlantes en la espalda creyendo que anuncian el evangelio ellos no conocen ni que es el evangelio el evangelio son buenas nuevas de salvación es esperanza para el pecador de ahí surge entonces la necesidad de entender que es el evangelio el evangelio son buenas nuevas de salvación por esa razón en el llamado de la iglesia hoy es que ustedes entiendan cómo predicó el maestro a esta mujer provoca la conversación y la mujer extrañada dice cómo es que tú siendo judío me pides agua acaso no sabes que yo soy una pecadora es ahí donde ustedes tienen que entender qué es el evangelio el evangelio es Dios buscando al pecador el evangelio es Dios perdonando los pecados el evangelio es Dios reconciliando al mundo consigo mismo por esa razón su escritura dice en segunda de los corintios capítulo 5 que es Dios reconciliando consigo al mundo por Cristo no tomando en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación pero antes de ser predicador debes entender que es Dios que ha decidido perdonar tus pecados yo violé a mi prima lo hice antes todos venimos a un mundo cochino asqueroso si violaste a tu prima tienes que saber que Cristo te perdonó pero que de la manera que Cristo te perdonó así tienes que perdonar porque si ustedes no perdonan a los hombres sus pecados tampoco vuestro padre perdonará vuestros pecados y es así como se revela el corazón del verdadero Dios hacia el mundo pecador diciéndole a la mujer si conocieras el don de Dios ¿qué es el don de Dios? pues que la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús que es Cristo perdonando al pecador que es Cristo buscando al pecador que es Cristo anunciando buenas nuevas de salvación que es Cristo que salió a buscar al idólatra que es Cristo que salió a buscar a la prostituta porque imagínense que concepto tendrán ustedes de la mujer samaritana que había tenido cinco maridos vivía con el sexto y pensaba en el séptimo si estos pobres pastores dicen que Ana González ya está destinada al lago de juego que es una hija del diablo que es prostituta pero también el llamado es para ellos que descubran su talento porque ciertamente el talento tiene precio y no se necesita cobrar entender entonces que tiene un talento ella debe descubrir por sí misma ese valor y ella está en la capacidad de no cobrar así es solistas así es ustedes que tienen un tesoro cantantes ministerios musical sus ministerios claro que es un talento pero ustedes tienen que aprender a buscar a buscar que no se necesita pedir porque es talento por esa razón es que ahí están esas empresas detrás de ustedes ¿por qué? porque ustedes representan mucho dinero pero para ellos la pregunta es realmente solistas realmente cantantes ustedes están recibiendo regalías de ellos ¿verdad que no? pero los pastores predicadores no saben eso no saben que ustedes son ignorantes por esa razón nosotros compartimos conocimiento revelamos conocimiento para que ustedes puedan despertar y descubrir su talento descubrir que todo lo que ustedes tienen claro que tiene precio porque Carlos Rivas recibe regalías por criticarlos a ustedes por esa razón es que él busca personas que destaquen para criticarlos ¿por qué? porque es ahí donde él recibe dinero por esa razón ellos no les van a decir a ustedes que su talento sí tiene precio porque si no tuviese precio ¿qué necesidad tendría Carlos Rivas de estar criticándolos? pero como él ama el dinero porque es un hombre hipócrita que dice que no así es que en el despertar nosotros estamos despertando a todo el mundo porque declaramos lo que sabemos y es así como el maestro entonces se acerca a la mujer samaritana diciéndole si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías agua a él el agua que yo te voy a dar es agua que te lleva a la vida eterna la mujer sorprendida le dice señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo donde es que tienes el agua de vida y la mujer le dice dame de esa agua para que yo no vuelva a venir a este pozo a sacar el agua el maestro le dice ve y llama a tu marido qué significa eso en el mundo espiritual que el agua viva es el espíritu santo por eso el maestro dijo el que cree en mí en su interior correrán ríos de agua viva decía del espíritu santo que habrían de recibir los que creyesen en él porque él aún no había sido glorificado por esa razón la mujer dice dame de esa agua el maestro le dice ve y llama a tu marido la mujer que ya había recibido el agua viva dice no tengo marido eso debería ser la condición de esos predicadores reconocer que también fueron transgresores este pastor que recibió latigazo lo que él tiene que hacer es reconocer delante de Dios que él es un violador y él todavía no ha recibido el pago de su maldad pero si Cristo le ha perdonado su pecado entonces de que se jacta de que se está jactando si así como él le fue perdonado esa violación a todos los demás también les ha sido perdonado sus pecados cuál es el mensaje de Cristo para la mujer samaritana ve y llama a tu marido señor no tengo marido es cierto le dice el maestro porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido esto has dicho con verdad por esa razón es que la escritura dice porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y esta es la condenación que ha venido a este mundo que los hombres amaron más a Jehová que a la luz porque Jehová es el dios de las tinieblas primera de reyes ocho doce Salomón dice Jehová ha dicho que él mora en la oscuridad pero el maestro dijo yo soy la luz que he venido a este mundo el que me sigue no andará en tinieblas porque tendrá la luz de la vida y esta es la condenación dijo el maestro que la luz ha venido a este mundo pero los hombres amaron más las enseñanzas de Jehová por esa razón es que Jehová dice que los adúlteros deben de morir y esta mujer que había tenido cinco maridos era una adúltera porque el maestro dijo si ustedes entendieran que es el adulterio entenderían su esencia porque todo aquel que se casa con la repudiada comete adulterio y esta mujer que había dejado y se había separado de cinco maridos era una adúltera merecía morir sin embargo el maestro le ofrece agua de vida agua de vida eterna gratuitamente por esa razón su escritura dice el que tenga sed venga y beba del agua de vida gratuitamente porque la vida eterna es un regalo de Dios para el pescador pero si es un regalo lo puede recibir el violador el idólatra la prostituta pero también lo puede recibir el cantante la solista todos lo pueden recibir pero si lo han recibido de gracia donde está la jactancia es lo que ustedes no logran entender así es que este mensaje ha llegado a ustedes para que puedan entender que significa primero a los corintios 6-9 no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de los cielos no heréis ni los adúlteros ni los fornicarios ni los hechiceros ni los avaros ni los contenciosos pero cuando ustedes se van a Gálatas capítulo 5 versículo 19 manifiestas son las obras de la carne que es adulterio fornicación lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones y estos pastores no se dan cuenta que son contenciosos son airosos son maldicientes esta gente no es merecedora hermanos ahí estaba ese endemoniado de aquel panzudo endemoniado de Wisman Camposeco para que los invitan a estos pobres diablos son prostitutos hermanos pastores estamos en la moda hasta también el pastor con su pantalón Pachuco empieza a predicar y no se dan cuenta que el idólatra está afuera y ellos también porque no entienden que su escritura dice no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de los cielos el reino de los cielos es para los justos quien es justo su escritura dice como está escrito no hay justo ni siquiera uno si no hay justo ni a un uno entonces quien podrá heredar la vida eterna la vida eterna se hereda por gracia y misericordia del padre por eso el maestro dijo vayan y aprendan que significa misericordia quiero y no sacrificios qué qué significa eso sean ustedes misericordiosos como vuestro padre es misericordioso así es que aprenda a ser misericordioso solistas cantantes ustedes que los han criticado por cobrar compartan su pan con el hambriento compartan un vaso de agua con el sediento vistan al huérfano visiten a sus hermanos que están en la cárcel en los hospitales y tápenle la boca al diablo al diablo que no tiene nada más que el acusar y condenar gracias y paz será hasta la próxima muchas bendiciones